En la vereda Campo Galán del Corregimiento El Llanito se presenta un hecho donde dos personas son lesionadas, las cuales son remitidas al hospital más cercano aquí en el distrito de Barranca Bermeja. Allí son atendidas por los galeros nuestras unidades policiales, llegan al lugar y dentro de la labor de recolección de información se logra establecer que estas dos personas se encontraban allí, fueron abordadas por otras dos personas que se movilizaban en motocicleta, las cuales sin mediar palabra, arremitieron contra la integridad de ellos dos. Sobre las 14 y 30 somos informados por parte de una de nuestras unidades policiales de una persona que llega al hospital regional con dos lesiones por proyectil de arma de fuego. Dentro del esclarecimiento de los hechos, la información suministrada apunta que los hechos habrían ocurrido en el sector del Arenal. Nuestras unidades policiales se dirigen al lugar y allí se puede establecer que los hechos se habrían dado alrededor de las 14 horas, donde esta persona lesionada estaría realizándole un corte de cabello a una persona porque se dedica a la profesión de barbero y dos personas habrían llegado en una motocicleta y por la parte de atrás le habrían generado la agresión con el arma de fuego.